Alejandro de Miguel, preparado ya para el ISPS HANDA, el abierto de España para jugadores ciegos. Madre mía, ¿cómo ha evolucionado vuestro deporte, vuestra ilusión, vuestra pasión en todo este tiempo? Desde la pequeña escuela que se creó en la Federación de Gol de Madrid, a ir participando en torneos por todo el mundo, a tener el abierto de ciegos en España. Sí, la verdad es que estamos súper contentos. Era ya un proyecto que llevábamos intentando hacer. Empezamos en el 2020, pero bueno, por las condiciones sanitarias que todos sabemos y conocemos, tuvimos que suspender. Iba a ser el primer Open en mayo de 2020. Lo intentamos hacer en 2021 también, pero bueno, era difícil el tema de los vuelos para que la gente pudiese venir desde el extranjero. Y por fin, en el año 2022, lo hemos conseguido. Bueno, y por aparte de ese éxito también hay que agradecérselo a ISPS HANDA, que patrocinan el evento, que patrocinan muchos torneos de ciegos por todo el mundo, y que es fundamental para que además, digamos, la disciplina, no disciplina, sino la categoría de ciegos dentro del golf, porque jugáis con las mismas reglas. Exacto, sí, por supuesto, evidentemente, nada de esto sería posible sin la ayuda y el soporte de ISPS HANDA. Y evidentemente jugamos, sí, con las mismas reglas. El golf adaptado, en este caso para la modalidad de discapacidad visual, no tiene ninguna adaptación. Lo único distinto que tiene es la posición del guía. Cada jugador tiene su propio guía, que es el que le va ayudando durante el recorrido, le ayuda en el tema de dirección, distancia, descripción del golpe, pero como pudiéramos pensar, quizás el hoyo será más grande o habrá algún tipo de... No, 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 es todo exactamente igual y la verdad es que es un disfrute poder practicar este deporte. Bueno, jugáis en tres categorías, B1, B2, B3, B1, la que, digamos, más discapacidad visual o más, bueno, pues más restringida, y en principio son dos días de torneo. Tenéis aquí a los mejores del mundo también. Sí, como has comentado, las categorías visuales son B1, B2, B3. B1, digamos, sería Cegra Total, B2, Discapacidad Visual Grave y B3, Discapacidad Visual Moderada. La verdad es que estamos muy contentos con la participación, ha venido Zohar desde Israel, que es el actual campeón del mundo de B1, en la categoría Cegra Total. Luego tenemos compañeros desde Austria, desde Inglaterra, Escocia, Irlanda, la verdad es que multitud de países, y estamos encantados de poderlos recibir aquí en España y la verdad es que queremos que lo van a disfrutar. Bueno, y cuatro federados de Madrid. Exacto, y cuatro de Madrid. Bueno, cuatro, incluso cinco, porque tenemos a un inglés, pero que está fincado en Canarias, y participa ahora por España. Bueno, pues lo que yo haría, de todas maneras, Alejandro, sería invitar a todo el mundo a que vinieran a veros. Sí, por supuesto, yo creo que para todo el mundo es una gran experiencia, creo que lo pueden disfrutar, lo pueden pasar bien, todo el mundo, por supuesto, que está invitado. Vamos a estar aquí tanto mañana martes como el miércoles, empezaremos a jugar desde las 10 de la mañana, y la verdad es que eso, invitar a todo el mundo a que puedan participar, ver y disfrutar de este deporte que la verdad es que merece la pena. Bueno, pues martes y miércoles en el Centro Nacional de Golf, el ISPS Handa, y que venga todo el mundo a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.